Soy yo, el que no para de llamarte, porque no he podido olvidarte, desde aquel día que te vi Soy yo, el que se la vive soñando, que también te estás enamorando de mi Soy yo, el que no para de llamarte, porque no he podido olvidarte, desde aquel día que te vi Soy yo, el que se la vive soñando, que también te estás enamorando de mi Y algo en ti que me arrebata, bata, baby, tú me tienes loco, loco, tú me encantas y le notas Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca, baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca, baile conmigo, solo conmigo Hey! Si nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que el día la repito otra vez, para bailar contigo otra vez Así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que el día la repito otra vez, para bailar contigo otra vez Yo soy yo, el que no para de llamarte, porque no he podido olvidarte, desde aquel día que te vi Soy yo, el que se la vive soñando, que también te estás enamorando de mi Y algo en ti que me arrebata, bata, baby, tú me tienes loco, loco, tú me encantas y le notas Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca, baile conmigo, solo conmigo Hey! Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca, baile conmigo, solo conmigo Hey! Y allá en Rincón, Xocotla, la familia Vichique Gracias por ver el video